Este es un encuentro muy importante, es el octavo encuentro nacional y el quinto encuentro latinoamericano de distintas universidades, donde se va a tratar temas específicos del ingreso que nos atañen a todos. Es muy interesante la participación de panelistas de Brasil, de Bolivia, hay panelistas también de Buenos Aires, de Córdoba, que presentan trabajo de nuestra vecina ciudad de Jujuy. La verdad que es muy interesante lo que están haciendo. Sabemos que somos conscientes que hay que cambiar un poco las políticas del ingreso a la universidad, porque las personas que llegan con interés de ingresar a la universidad, por supuesto, vienen con distintos conocimientos académicos, con distintos niveles sociales, culturales, económicos, y la idea es que puedan entrar todos, por supuesto, después mantenerse en la universidad y recibirse. Se tratan justamente de esos temas, de implementar políticas que beneficien a todas las personas para que puedan ingresar, permanecer y recibirse en la universidad. Y quiero felicitar a la Facultad de Humanidades, ellos son los organizadores, es un esfuerzo muy grande traer personas de distintas universidades del país y de Latinoamérica. El tema del ingreso es un tema sensible que nos preocupa y nos ocupa a todas las facultades de la Universidad Nacional de Salta y, como estamos viendo también, de distintas universidades de Latinoamérica.